... ... Si, esta dificil con esa gente Una otra vez y otra vez Si quieren mas, quieren mas Eh, pero bueno Vamos a ver que dice la gente Este, ya estamos por aqui En vivo Estamos un ratito Aunque sea amigos, como les va, como están Tengan todos muy buenos días Tarde ya Son las 12 de la tarde con un minuto Aquí en Panendícuaro de la Reforma Michoacán de Ocampo México lindo y querido Les mandamos un saludo muy especial A todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen A través de estas transmisiones en vivo De su amigo y servidor Wilmer Loya En su portal en Facebook Llamado Órgano Monumental Panendícuaro Para todos ustedes Estamos aquí con nuestro grupo Gamita Vamos a tomarlo para que aparezca algún día Aquí está Saludos a todos los de Estados Unidos A todos los amigos Cuídense mucho de esta pandemia Porque está muy difícil Porque aquí está muy difícil Allá cuídense ustedes también Saludos a todos Eso Gamita Gracias Gamita Ahí están los saludos de nuestro amigo Gamaliel Cervantes Originario y vecino de aquí de Panendícuaro Pues he visto en muchas fotografías Después de los futbolistas Desde aquel entonces Cuando eran Desde ¿Qué equipos eran? ¿Qué equipos había de? Llorentina Los tígeres Los tígeres Los pumitas Sí Los pumitas Eh Había muchos, muchos Este Era el Panendícuaro Era el Panendícuaro Sí, entero en mente Como que había más afición, ¿no? Había más equipos que ahora No, sí, había más equipos Eh La afición era más Más segunda que ni ahora Sí Sí, sí Había más amor por el deporte Y pues las cosas cambian ¿Verdad, amigos? Estamos aquí en En la plaza principal En Panendícuaro Este Como pueden observar Pues no es muy Eh Notable La cantidad de personas Que a esta hora Que al mediodía De este domingo Estén aquí reunidos En la plaza ¿Será que por el hecho Pues de que está Aún cerrada La El zócalo Que la gente no puede Sentarse en las bancas ¿Verdad? ¿Será que por esa razón No se ve mucha Mucha, mucha gente? Vamos a Aquí está el cambiante Portal Matamoros Poco a poco ha estado cambiando Y seguirá cambiando Y pues hacia allá está la La calle Hidalgo Ayer cometió un error Una confusión cuando se estuve transmitiendo en la tarde Estaba haciendo unas tomas de la calle Del Choro Campo Y sin querer queriéndola Confundí con la calle Victoria Lo que pasa que traigo en la cabeza Pues la venta de una propiedad muy buena Aquí en la calle Victoria Que por ahí están los videos para que lo chequen Las fotografías Es una buena oportunidad de una casa barata La gente que tenga el recurso Y quiera adquirir una casa barata Pues aquí en la calle Victoria En Panendícuaro está una Una calle que tiene 10 metros de frente Por 18 de fondo Son 180 metros cuadrados de terreno Lo que es la calle Victoria Con todos sus servicios Su drenaje Su luz Agua potable Está buena la casa esa Está muy buena En 60 mil dólares Que al tipo de cambio Viene siendo Viene siendo Un millón doscientos mil pesos Está muy buena Está muy buena la casa esa Nada más por los tiempos pues Tan difíciles que estamos pasando ahorita En los tiempos de esta De esta pandemia Y de esta crisis económica ¿Verdad? Por ahí el propietario pues Le urge venderla Por esa razón La está abaratando A ese precio Y la gente que se interesa Mándenme un mensaje Nos ponemos de acuerdo Y vamos y se las mostramos De la vista De la vista Nace el amor Así que Por esa limitación Y como podamos ver Pues no hay No hay mucha gente A las 12 horas Será que están todos En misa En misa de 12 ¿Verdad? Aquí están Muchas de las personas Que Que vienen de la comunidad De Irán Cuataro Por aquí se sientan Esperar el El camioncito Que las lleva De regreso ¿Verdad? Todavía Pues la mayoría De las personas Yo podría decir Que un 95% Este Traen su cubrebocas Ya espantados Después de ver Tanta mortandad Ahora En En el mes En el pasado mes De De enero ¿Verdad? Estas son Del segmento Del 10% Que no No lo traen ¿Verdad? Viste Nuestra gente Jugando a A los riesgos En este En esta parte Donde la gente Camina A un lado De los De los vehículos Aquí en esta parte De la plaza principal ¿Verdad? Por aquí siempre Se juntan Los vehículos Con doble La doble Circulación De los autos Y obligan A la gente A que Pues se arriesgue Se arriesgue A hacer algún tipo De accidente Ya se ha Comentado Mucho de eso Y no quiero Tampoco Hacer mucho Énfasis Ya que Pues no hay No hay oídos De parte De las autoridades No No les interesa Definitivamente Esta es nuestra gente Nuestra gente En Un domingo De tianguis Han de disculpar Que no voy al tianguis Amigo Sé Pero Ando muy cansado La verdad Estoy en recuperación Y ando muy cansado De mi cintura De mis piernas Y me canso Muy rápidamente Entonces No No puedo Este Desplazarme Mucho Ya Aquí está nuestra gente Sí Está Pues solo El centro La plaza La plaza principal A ver si no pasa Melcho Y me la refresco otra vez Melcho López Ella es que está Medio Acelerado No me gusta Que me saques Hijo 15 Qué madre Y yo tengo un pinta Aquí en la frente Pues a 20 Melcho Se pone Bravo El Melcho Tiene tanta suerte Que siempre Que estoy transmitiendo Pasa Pasa O a pie La otra vez Yo estaba ahí Igual pan Él Y yo estaba No Que ese portal Fulano Y que se la apunto No Te ha dicho Que no Y a su Bueno Así pasa Vamos a descargar un poquito Por este lado Aquí Bajo la sombra Del portal Matamoros Vamos a ver Que podemos ver Aquí en la En la plaza Plaza principal Aquí está el problema Ahí va la gente Entre los carros En la orilla De La orilla De la plaza Pudiendo Abrir un carril Aquí Ahí está la gente Entre los carros Que abrieran Aquí la mitad De lo que es La plaza Para que la gente Circulara Por la parte De arriba Para que cerraran Los Que bloquearan Las bancas Con algunas Vigas Con algo de madera Pero pues no Aquí está la gente Entre los autos Afortunadamente Hasta la fecha No ha habido Ningún problema Y esperemos Que Sale camita Que no suceda Nada La verdad Vamos a ver Queremos por allá A la distancia Desde aquí Desde la sombrita Ahí está La señora De los Pachos Ahí está La señora Aquí está este añoso árbol Este palo azul No recuerdo el nombre Tiene el nombre pues Más apropiado Yernalda No recuerdo Ya para estas épocas Ya comenzaba a florear Recuerdo que siempre para lo que es La Semana Santa ya está Con sus flores azules Característicos Recuerden siempre el piso Debajo de este árbol añoso Siempre se cubría de sus flores Azul moradas Se manchaba todo el piso Y ahí la gente se estaba resbalando Pero ya también de tantos años De estar aquí Siendo testigo de todo lo que pasa En Barendícuaro Pues ya también este arbolito ya está secando Al igual que en nuestra palmera Donde durante muchos años Estuvieron estallando Estallando Las explosiones Se trató en los días festivos La palmera resistió Los embates de ese tipo de explosiones Por ahí hacían Por ahí hacían La parte baja de este ¿Verdad? Ese Por ahí exhiben En En el En el patrio De las fiestas De las festividades De las fiestas patrias Del 16 de septiembre ¿Verdad? Se inventó cañoncito Y recuerdo El Quien lo disparaba Quien preparaba Las explosiones Y lo explotaba Era un señor Que no recuerdo Como se llama La verdad Pero le dicen El médico Es un señor Que se Dedica A darle lustre A los zapatos A dar shine Ahí era En aquel entonces Hacían las explosiones Del El cañoncito Ese Vamos a Esa señora Ya está aquí Dentro De la En la sombrita Debían de permitir Hombre Que la gente Se Que la gente Se sienta En las bancas ¿Verdad? Pero no 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 Son unas Paradojas medias Incongruentes Porque Pues no permiten Que la gente Se sienta En las bancas Pero si Permitieron Dieron permisos Para muchas actividades Ahora en diciembre Muchas actividades Donde la gente Se juntaban En los jaripeos En las fiestas patronales En un montón De actividades De esas Conglomeraciones De mucha gente Y Pues resultando Muchas infecciones Y Pues la cantidad De decesos Que se presentaron En el mes De de enero Que afortunadamente Pues ya han estado Bajando Ya en este mes Se escucha menos Se oye menos Que la gente Este falleciendo Sí Que todavía fallecen Pero ya Ya después Menos ¿Verdad? Por ahí estuve Escuchando ayer La La transmisión De nuestro amigo Pepe Esparza En Chema's Live Cuando estaban Comentando Pues que muchos De los amigos Allá de Que están en California Van a hacer una Una cooperacha Para la compra De equipo médico Más bien dicho De tanques de oxígeno ¿Verdad? Para Para ayudar a la gente Que aquí lo requiera A la gente que no tenga Los recursos suficientes Para comprar O rentar Tanques de oxígeno Qué bueno Qué bueno Que se haga ese tipo De De cooperaciones Y que la gente Buen corazón Y la gente generosa Pues aporte De sus recursos Para apoyar a la gente Que no Que no los No los tenga Y la gente Pues que se me verme Igual también Mi reconocimiento Para las personas De De la asociación De curimeo ¿Verdad? Estas gentes De voladas Se organizaron Y Mandaron No sé cuántos Equipos De Generación de oxígeno O tanques No sé Pero Rápidamente lo hicieron Y qué bueno Para ayudar A salvar vidas Por ahí seguimos Aunque sea un poquito Las transmisiones Que Que hacen Muchos de nuestros amigos Que nos siguen En este portal Este Nuestros amigos De curimeo O de pejan ¿Verdad? La misma gente Que ya le perdió El miedo A hablar Ante un teléfono Y transmitir Y expresar Su sentir Expresar todo Lo que llevan Dentro Claro pues Un marco de respeto ¿Verdad? Y de tolerancia Que es como se debe De hacer Y que bueno Que la gente Así despierte Y le pierda Perdón Le pierda El miedo A externar Sus opiniones A través de Pues de la voz Y a través De estas transmisiones Que se pueden hacer Con esa facilidad Teniendo Un teléfono Inteligente Que pueda transmitir En vivo ¿Qué es lo que estamos Haciendo nosotros? ¿Verdad? Aquí desde este lugar Desde Panendícuaro Ojalá Hayamos sido un ejemplo Para que la Que la gente Participe Participe Vaya Externe En su forma De pensar Y su forma De sentir ¿Verdad? Aquí van las familias Las familias Creciendo Saludos a nuestros amigos El contador Oscar Tapia Campos Oriundio Oriundio Perdón Y originario De De la tenencia De Curimeo Cuyo significado Es allá Allá donde hay fuego Por ahí también Pues le he permitido Compartir Muchos de sus Redacciones Él tiene La facilidad De palabra Y la facilidad De redacción Envidiable Para mí Yo no Llego a tanto Como él Saludos Don Oscar Por ahí Cuando ve Estos videos Cuando guste Cuando guste También Demuestro El equipo HD Como este Para que Transmita Sus eventos En alta calidad Vamos a Vamos a arrimarnos Un poquito Por este lado Se ve un poquito Más de De gente Aquí en la calle Hidalgo Ahí está Ahí está la gente En fila Para entrar A la paletería ¿Verdad? Está un poquito Frío El El Lima Aquí en Panendí Cuero Pero pues A la gente Les gusta Lo Frillecito Y lo Dulce Por eso Ahí está En espera De entrar A la A la paletería La Michoacana Instalada Por el Señor Rafael Toledo Que en paz Descanse Ya hace Muchos Años No recuerdo Que Que otro Comercio Había ahí Antes de la Paletería A pesar de Mi edad No recuerdo Si ustedes Por ahí Recuerdan Amigos Déjenme un Comentario Déjenme un Comentario Que comercio Había Aquí en La local De la Paletería De Michoacana La cual Fue Parte De una Inmensa Casa De una Propiedad Pues muy Grande Muy Grande Que Este Más o menos Alcanza De fondo Lo que son Media Manzana Media Manzana Y de Frente Pues aquí Tiene También Un lugar Comercial Y tiene La casa La casa Habitación Una propiedad Grande Realmente Quiero Mandarle Saludos Manifestar Mi Agradecimiento A los Amigos Que Pues tienen Confía En este Servidor Y este Que por ahí Cuando puede Me echan La mano Por ahí Me apoyan Y pues A ellos Pues Somos aquí Este Insistiendo Y compartiendo Este tipo De transmisiones Dejando 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 Testimonio Histórico De lo que Está pasando En este Año 2021 Pero si Me ha gustado Manifestar La fecha Para que quede Asentada La fecha Aunque se puede Pues Programar Aquí En el Display De la Camarita Y ya Aparecería Aparecería Constantemente La fecha Pero Este Se me hace Un Vaya Como que Se roba la atención Estar siempre La fecha En letras Aquí en la pantalla Aquí está Nuestro amigo Chavita Que es Taxista Originario Del Fresno De la Reforma La chavita Trae un carro Muy bueno Un Toyota Lo trae De taxi Verdad Un carro De muy buen Precio Y para dar Un servicio De esa calidad Esta chavita Al fondo Se ve Se ve La gente Allá sentados En lo que es Este Las gradas De donde están De donde están Este Los bustos Los bustos De Arturo Estrada Pintor Morilista Planetico Arense Y de general Lázaro Cárdenas Allá están Sentados En la La explanada De la Plaza Cívica Verdad De ahí fue De importancia De tener Un buen equipo Que nos dé Estas facilidades De acercamiento Verdad Para tomar A la gente Sin que se den Cuenta Estamos aquí Guernacidos Bajo la sombra Del Del portal Matamoros Supongo que ya La gente Tiene la información Dentro de las actividades Multitudinarias Como son Fiestas Y como son Eventos religiosos Y todo lo que Usualmente se presentaba Cada año Pues ese año Tampoco va a haber Nada Hasta que se controla La pandemia Entonces no No va a haber Nada de Eventos de Semana Santa Ni Ni fiesta El 3 de mayo Ni nada Nada Vaya Para Para que no se Ay caray Perdón Esa Kombi Me Tapó la vista Y me sacó De onda Pero ya están Nuestro amigo Tomás Orozco Relojero No sacan Saber Tiene tapado Pero ya están Ya están Unas Señoritas En el En las redes Sociales Siguiendonos Están sentadas En las puertas De Desde la parte De abajo Aquí del portal Hidalgo Ahí están Y como todas Las personas Todos metidos En Los celulares En las redes Sociales Por este lado Muertos Guertú Aquí Amaru Dónde Amaru 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!